Hemos venido atendiendo en estos últimos días, entre otras cosas, las múltiples llamadas hechas por españoles que se han encontrado en situaciones de dificultad debido al cierre de las fronteras como consecuencia inmediata de la lucha contra el coronavirus en todos los países del mundo y no solo en España. Compañeros voluntarios de gente del ministerio y de fuera que han venido a prestarnos su ayuda, lo que nos ha permitido contestar desde el arranque de la crisis, desde hace una semana y media, más o menos que fue cuando la crisis se hizo más aguda, no que iniciara pero que se hizo más aguda, hemos podido contestar en torno a 35.000 llamadas. Estamos trabajando en 24 horas al día, los 7 días a la semana, procurando al menos dar toda la información de la que disponemos a los turistas y a sus familias. Estamos intentando que se pongan en contacto con los consulados y las embajadas de los países en los que se encuentran, porque son ellos también los que les pueden prestar asistencia y sobre todo porque es importante que sepan que están ahí. Seguiremos trabajando para buscar soluciones para que los españoles vuelvan a sus casas por la vía comercial, intentaremos que se abran cielos de otros países, que las líneas comerciales puedan seguir volando, nos coordinaremos con países de la Unión Europea, con países socios, de tal manera que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, podamos ir dando soluciones a los problemas que sabemos que tienen.